Buenos días a todos, buenos días Les presento a doña Sandra, saludos a doña Sandra Buenos días a todos Bueno, es un fin de semana Y pues, aprovechando que el día de ayer estuvimos ahí con Mari Abriendo una caja que nos vino Me decía Mari, mira, esto está cabalito para uno de los niños de doña Sandra Entonces le digo, oye, bueno, la apartó todo ella, ordenó todas las bolsas Muchas gracias ahí a la linda familia que mandó esta caja Y pues le digo, Mari, de una vez llevémoslo Y pasamos entregándoselo porque ya que la ropita ya está ahí pues Y ya el invierno empezó, a lo mejor ellos están escasos o no sé cómo están ellos Pues les va a caer bien, así que doña Sandra, cómo se siente, cómo se encuentra Un baile, venga para acá Yo lo miro que muy alejado, no sé Pero aún le tiene miedo al humo Ya Mari Buenos días Pues aquí, a la vez triste, a la vez contenta, pero así va Triste, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pasa algo? Sabes, porque la gente se ha olvidado de mí, mis clientelas, dice usted Ah, los que compran tortillas No, no Ah, entonces Los de por ahí Ah, yo pensé que los que le compran tortillas No Así que usted se refiere a los que la están viendo Los que la están viendo Ajá, los que me han apoyado también Ya tiene ratos que no No ha venido usted, va No sabe de ellos Ajá, ya no sé, no cómo estarán, digo yo Están bien o no, digo, pero ahí estamos Ajá De repente, nunca se olvidamos de las personas que me han ayudado Yo los agradezco mucho De bastante, de corazón Porque me han apoyado bastante Sí, yo les lo agradezco mucho De todo mi corazón O sea que, mientras no nos ven venir Usted dice Ay Dios Solo pasan Y Pa' adentro y pa' afuera Así es Así es Pero nos mira cuando pasamos ahí A veces, porque a veces, ahorita como está baja un poquito la venta No sé si usted me ha visto cerrado la casa Y doña Sandra que se hizo Y usted va Pero no es el caso porque yo no quiero trabajar Porque yo salgo a vender Mira, ahorita si anda Chocobal no estoy Para salir a vender Ajá ¿Usted los va a vender? Sí Cuando él estaba trabajando yo me voy Ajá Ya lo despidieron del trabajo Sí ¿Qué pasó? Jajaja Él va a llegar Me viene va y me dijo Tenga 200 quetzales Me dijo Ah va yo contenta Alegría va Porque uno necesita de un centavo Y cuando le dije Si él me dijo Si ya tal día ya no voy a trabajar Y yo me quedé Como que me iba dejando Desesperación Desesperación Pero no Desesperación Ya no tengo trabajo Me dijo Entonces a ese 200 Dije yo Vaya apagarme la luz Y ayer se fue a apagar la luz ¿Cuánta de luz me vino? Dos cincuenta Tenía que ver dónde sacar Otra cincuenta que estaba Para que fuera a apagar la luz Así es muy importante que trabaje Don Bayron Sí sí porque yo también me siento Me sentía en estos días que fui a trabajar Fue alegre y contento Porque a pesar de las caminadas que daba No me importaba Yo cuando yo me siento bien Yo lo hago con todo corazón Porque yo sé que mi esposa Me echaba la mano bastante tiempo Y yo también Ahorita que pueda Le digo a ella voy a ver como Ayer iba a salir a buscar No sé si me vio ayer Que venía de allá para acá De para la luz venía Y dije yo voy a regresar otra vez Dije yo solo me bañé Digo voy a ir a hablar con el don David Digo que el don que me da trabajo siempre Dijo y ella me dijo Mejor hay que esperarme Y aquí estamos esperando La voluntad de Dios Y espero yo Yo quiero seguir trabajando Porque yo me siento Me siento bien trabajar Porque ya siento que Antes que nada quiero Me tiene impresionado Esta es la cucharita Vamos Sí Creo que aquí ya no nos vamos a mover Caldito frijol Sí Frijolito no hace parte en la casa Gracias Teniendo eso Un huevito ese No es necesario Que tenga pollo Así es Ay buena Pero que tal está vendiendo Coca siempre Sí Tiene frío Sí Ajá ¿En lata o en...? De lata Así en grande Ajá Se vende un poco Pero no es tanto Como ahorita se terminó la zafra Ya es un poquito Primero yo es para Comenzar la zafra otra vez Como cuántas libras Está vendiendo ahorita Ahorita, 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 ahorita como unos quince libras Ahá Ya es poco Para el almuerzo, para los domingos, hace ocho no torteé porque no había dinero Mira, ahorita está silencio Ajá, por eso estoy pensando salir a vender porque es necesario tener el... Pues, si está silencio, mejor le dedique el tiempo a don Bayron su rato y mejor si no viene gente Ajá, jajajajaja Es más con ganas, dice Ajá, jajajaja Hay que dedicarle el tiempo al esposo para don Bayron así es pero ahorita haciendo chocos si quiere ver va a estar haciendo chocos chocobanano chocobanano con permiso dale compró una mantela a su mesa miren que bonito miren la hermana Saray que la mesita está aquí y la está cuidando si, ay Dios lo cuido donde quiera tiene recuerdos manitas de Saray donde quiera si mi amor casi en todos los hogares donde vamos siempre la recuerdan las personas así es es una gran persona también aparte de todas las demás porque todas son muy muy buenas personas y les agradecemos mucho porque nuestro canal es un canal directamente para ayudas y si alguno pues quisiera compartir ahí nuestros videos con sus amigos pues les invitamos a que lo hagan para que más personas que les gusta hacer esto de ayudar pues lleguen a conocer el canal y sean nuestros seguidores también porque vean donde quiera hay testimonios de las ayudas que ustedes son los que mandan así que vamos a ver así que saluditos manita de Saray saluditos a van a elegir a Ríos miren ahí está hermano Jorge no ustedes se acuerdan quien fue la persona que les dio este regalazo es un examen man se olvida si doña Sandra hoy se va a nojar esta persona no porque ya me olvidó tan rápido va a decir no es que uno se olvide hermano Pablo sino que a veces de recibir muchas cosas a veces saber que pasa uno pero a veces de felicidad a veces ya uno ni se acuerda de quien pero apreciamos a mucho de esa persona porque ese gran obcejo ese gran regalo gracias a Dios porque yo tampoco me acuerdo le sería mentira decirle que me acuerdo pero no me acuerdo tampoco pero siempre nos acordamos de ella del nombre también pero de ese gran regalo que nos hizo porque cada vez que nosotros la miramos y la abrimos es de recordarla miren miren a Mari ya me está haciendo señas dice que son dos personas dos imagino que son esposos no miren yo estoy más es que miren pues Mari no toma su crón lo único que le doy es amor es abrazo mucho amor para ella de ahí su mami a mí no me dan amor tengo cuidado que el que tiene tienda que la tienda esa cosa es que dijo esa cosa que dijo ahorita está en peligro está en peligro está en amarillo está en amarillo el rojo el rojo el rojo está peor entonces sin querer quería dijo chapulín bueno vamos a ir Mari si se acuerda quienes son estas lindas personas que le regalaron su reme porque como le voy a repetir yo no sé cómo le era en todo algunos como ya son bastantes no se acuerda pero la mayor parte se acuerda así que Mari vamos a saludar a estas lindas personas que le regalaron su reina claro que sí queremos saludar aquí a hermana Ligia Ríos con dos mil nuevecientos quetzales saludos a nuestra hermana y a su familia saludos a nuestro hermano Jorge de León y a su esposa también Dios les bendiga ellos colaboraron con seiscientos quetzales también para hacer el ajuste sí así es se le quedó Jorge hermano Ligia y su familia y se lo agradezco mucho porque me está sirviendo demasiado venga a verlo hermano Mari cómo lo tengo está llenito de está lleno de chocos aquí hay doscientos chocos está full así me gusta que trabajen miren ya ver hermana Ligia hermano Jorge que valió la pena este regalo aquí tienen un gran recuerdo ustedes saben qué voy a hacer ahí cae un marcador le vamos a poner el nombre de ellos dos acá para que ustedes no se les olviden y en sus oraciones pues sí la oración sí la tenemos todas las personas que quiero ver eso bueno eso que está aquí abajo esta este es un rapto para entrar en acción para entrar en acción hay mucho que tomó un raptor de eso y no que se murió se intoxicó o si alguien está un poco así tomado y toma de eso también es malísimo es peligroso miren hermano Mari cómo lo hagan los chocos están bien congeladitos va sí desde antieras estaban ajá están bien congelados están ahorita pensando estaba para ir a a vender que sí se vende si se vende gracias a Dios se vende